Empujar. 1, 2, 3 en el dedo gordo. De ahí alrededor del sangre y alrededor del pie. 1, 2, 3 en el dedo gordo. De ahí alrededor del cerebro. De ahí alrededor del cerebro. 1, 2, 3 en el dedo gordo. Atrás de la rodilla. Y más. 2, 3 en el dedo gordo. 1, 2, 3 en el dedo gordo. 1, 2, 3 en el dedo gordo. 1, 2, 3 en el dedo gordo. 2, 3 en el dedo gordo. 2, 3 en el dedo gordo. 2 veces. 2 veces. 2 veces. 1, 2, 3 en el dedo gordo. 2, 3 en el dedo gordo. 2, 3 en el dedo gordo. 3, 4 en el dedo gordo. 3, 4 en el dedo gordo. 3, 4 en el dedo gordo. 4, 5 en el dedo gordo. 4, 5 en el dedo gordo. 4, 5 en el dedo gordo. 4, 6 en el dedo gordo. 5, 6 en el dedo gordo. 5, 6 en el dedo gordo. 5, 7 en el dedo gordo. 6, 7 en el dedo gordo. 6, 8 en el dedo gordo. 7, 8 en el dedo gordo. 7, 9 en el dedo gordo. 8, 9 en el dedo gordo. holding firm the ankle, and slow, muy despacio El brazo se paraba hacia atrás, ¿no? No, se puede mover Sí Solo al principio Fue para sentir las manos En space or close Cinco veces El primer dolor del sangre El jala Vamos a limpiar, pero no limpio Después del masaje Si hay sol, sería muy bueno que tomes sol Con más piel, con el sol 10 minutos Si no, no se puede estar afuera O en medio del invierno o en la noche Un baño o ducha caliente ¿Ya? Como estamos trabajando adentro Los músculos, tenemos Y están saliendo toxinas Tenemos que variarnos después Entonces El que toma el masaje O el que hace el masaje sol ¿No? Vale Un saludo Estén salidas Claro, así Studios